Son las 8 y 33 minutos de la mañana, ya les anunciaba que hoy visitaba los estudios de Radio Euskadi, de esta clínica de Euskadi fin de semana, el diputado de EH Bildu en el Congreso, Oscar Matute, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Egunón? Egunón, bien. Pues dice Toni Cantó, señor Matute, a la sazón actualmente director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, que es moralmente superior a un tío de Bildu. Y entiendo que también dice que es moralmente superior, por ejemplo, a usted. Sí, ya le oí. La verdad es que lo primero que podría decir es quién es ese señor, ¿no? Pero bueno, sé quién es Toni Cantó y sé los tuits que escribe en su ardua labor. Bueno, yo creo que está reconociendo el error ortográfico como norma en la academia, parece. Bueno, yo no creo que Toni Cantó pueda dar ejemplo de muchas cosas. Ya en su día y en un debate que tenía que ver con el uso de las lenguas, le definí como un ser unineuronal. Tampoco ha variado mucho mi concepto de él, así que me preocupa poco más allá de los rifigrafes en las redes. Bueno, pues quien le puso en ese cargo, la presidenta de Madrid, y permítame que haga referencia también a otros declarativos, en una radio le llamaba usted y a cualquier miembro de Bildu Asesinos, y el martes creo que decía usted que se avecinaba a tiempo de denuncia. Bueno, la verdad es que las declaraciones eran de hace un año. Realmente yo las conocí el martes y es cuando dije eso, pensaba que eran recientes, pero bueno, siguen siendo igual de criticables y igual de estúpidas las declaraciones de esa persona, que yo creo que conoce muy poco Bildu, pero yo creo que conoce muy poco la realidad, porque vive en una realidad paralela y porque tampoco se caracteriza a ella, más allá de su eslogan de comunismo o libertad, por ser precisamente una ardua defensora de los derechos humanos, porque digo yo que derechos humanos también serán los de los familiares abandonados en las residencias, que se cifra en torno a 8.000 personas ancianas que murieron abandonadas en las residencias. Yo creo que eso es una responsabilidad que le tiene que pesar mucho más que las consideraciones que pueda hacer ella en ninguna formación política, así que poco más puedo decir de esa señora. Usted está en el Congreso, usted y sus compañeros y compañeras oyen muy a menudo en el hemiciclo decir que ETA gobierna en España. ¿Hasta cuándo cree usted que ETA seguiría dando votos en España? Yo creo que es el comodín que les queda, realmente la extrema derecha y la derecha extrema del Partido Popular o Vox y Ciudadanos, es decir, el espíritu santo este de las derechas, pues utilizan el comodín de ETA siempre como último recurso para intentar generar un clima de crispación. Y es verdad, tampoco hay que engañarse, que una parte de la sociedad española eso cala y que seguramente hay mucha gente que prefiere ver la óptica de lo que pasa desde esa realidad tan simplona que desde una más compleja que te obliga a estrujarte un poco más el cerebro e intentar entender las causas y las consecuencias de todos los actos que hacemos en nuestras vidas. Pero es cierto que ese clima se ha instalado y en cualquier caso nosotros lo que hacemos es trabajar por y para nuestra sociedad, que es la sociedad vasca, para la clase trabajadora de Euskal Herria y creemos que al hacerlo para esta lo hacemos para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que puedan verse afectados por las medidas y por las leyes que en el Congreso de los Diputados se hacen y nada va a cambiar en nuestra forma de proceder y de actuar. Ellos seguirán ensimismados y enrocados en esa lógica retórica del todo ETA, como todo es bolivariano, como todo es comunista, pero lo único que esconde es su falta de proyecto y su necesidad o su ambición de desgaste continuo de cualquier opción de gobierno que no sean ellos mismos. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad vasca, por fortuna, sabe muy bien lo que significa que fuerzas tan extremas en el ámbito de la derecha como Vox o como el PP o como incluso Ciudadanos pudieran llegar a gobernar. Sería un ataque claro y directo contra nuestra forma de ser, de entendernos y de mirar al mundo. Sería una línea frontal de choque con lo que es la identidad vasca, con lo que es nuestra voluntad por construir nuestra propia realidad con nuestras propias manos y nuestras propias capacidades, desde luego sin ser dirigidos ni determinados por nadie. Al final son opciones de involución, son opciones de reacción y que tienen mucho que ver con lo que está pasando también en el conjunto de Europa. Parece que se están imponiendo las tesis autoritarias, las tesis derechistas, las tesis que buscan situarnos más en el siglo XIX que en el siglo XXI. ¿Y cómo ha sido posible que esos mensajes franquistas, fascistas, que residuales o no podíamos escuchar, por ejemplo, hace años en las calles, ahora han tomado instituciones incluido el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que eso es el fruto de una labor intensa y continua que se ha hecho durante décadas, la de la desinformación. Y yo creo que ahí hay muchos medios de comunicación que tienen un alto nivel de responsabilidad porque se han decidido convertir en altavoces y en plataformas para la extrema derecha. Hay muchos medios de comunicación en el Estado español que han normalizado la presencia de la extrema derecha como un actor político más, sin darse cuenta de que ese actor político, el de la extrema derecha, probablemente acabaría con la libertad de prensa, acabaría con la libertad de información y acabaría con el conjunto las libertades porque realmente lo que les molesta es el sistema democrático. Y yo creo que esa es la responsabilidad principal. A partir de ahí, si eso lo vienes sosteniendo durante años y durante décadas, es probable que haya gente que te lo compre y es probable que haya gente que entienda que esa es la realidad. Pero esa no es una sociedad crítica, no es una sociedad reflexiva, es una sociedad en todo caso narcotizada y una sociedad, si se me permite la expresión, pues que va más camino del aborregamiento que del relazamiento desde un espíritu crítico. ¿La izquierda está perdiendo parte del apoyo de la clase obrera por el populismo de la ultraderecha, por el populismo de Vox, con ese incluso pseudo sindicato llamado solidaridad? A ver, la clase obrera no es un ente ni abstracto ni ajeno a la realidad en la que vive. Muchos obreros y obreras. Claro, no, 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 por eso decía, es decir que los trabajadores y trabajadoras viven en una realidad concreta y en esa realidad concreta, y probablemente pues porque bastante tienen con sacar adelante sus vidas día a día, dadas las condiciones precarias en las que les hacen mal vivir, pues seguramente tienen menos posibilidades de buscar fuentes críticas, de buscar fuentes alternativas, de dedicar tiempo al análisis, contraste y búsqueda de soluciones alternativas a las que a modo de plato preparado y de cocina rápida te sirven en muchos espacios. Y eso evidentemente pues puede hacer que algunos discursos populistas de ultraderecha puedan penetrar, pero yo en concreto tampoco estoy tan asustado, es decir, yo creo que por lo menos en Euskal de Ría existe todavía una capacidad movilizadora y una potencia movilizadora hacia la izquierda por parte de los y las trabajadoras y lo hemos visto recientemente, ya no es que yo quiera verlo así o no, es decir, es que en Ayaraldea, por ejemplo, y fruto del conflicto que durante muchos meses mantuvo Tubacex con su dirección para que no despidieran a ningún trabajador ni trabajadora, se pudo ver un resurgimiento de un espíritu de pertenencia a un mismo colectivo o a la misma clase, a ese espacio de los trabajadores y trabajadoras que ha hecho de alguna manera empoderar al conjunto del Escualde, al conjunto de Ayaraldea, pero además eso ha traspasado a más lugares. Yo he asistido como uno más a muchas manifestaciones en Esquerra Aldea en la que he podido ver a los trabajadores de PCB y TP con los trabajadores de Tubacex, como puedo ver ahora, o los de Arnova, como puedo ver ahora también a la gente de Arteach y Borrocan, es decir, yo creo que hay un espíritu ahí que por fortuna nos hace también en esto a las gentes de Esquerra ser un poco diferentes a lo que son los vientos de cambio en el Estado español. En Twitter y en otros foros, ¿hay quien le califica a usted de paladín de la lucha obrera por ejemplo sus discursos en el hemiciclo? Bueno, pero eso igual dice muy poco del resto, ¿no? Tampoco me voy a... Pero sabe que son muy... se reflejan mucho sus mensajes en la cámara a través de las redes. Sí, pero es que tampoco he dicho nunca nada diferente, es decir, que si lo que no se puede decir es que esté protagonizando una etapa de cambio, no soy como un grupo musical de estos que decide cambiar de estilo y sorprender a todo el mundo, si es que vengo diciendo lo mismo siempre, probablemente en estos tiempos pues oír eso y oírlo tan pocas veces lo haga novedoso, pero no tengo la sensación de que si me ponen una intervención mía de hace 20 años, por ejemplo, yo vaya a no reconocerme porque seguramente me expreso de una manera muy parecida y sigo viendo las cosas de una forma muy parecida. ¿Le parece o le gusta, no sé cómo preguntarle, le gusta que alguien diga, por ejemplo, desde Extremadura, ese discurso se lo compro y yo le votaría a usted si pudiera, señor Matute? Bueno, a mí lo que me gusta es que haya gente en el Estado español cada vez más que entiendan que todo lo que han dicho que era Bildu no era necesariamente verdad y que tengamos la oportunidad las gentes de Euskal Herria Bildu de decir lo que somos realmente y lo que pensamos realmente, pues probablemente les abre una óptica diferente. A mí eso sí me halaga, o sea, sí me parece bien que mucha gente, fruto de la labor que estamos haciendo los compañeros y las compañeras de Euskal Herria Bildu en el Congreso y en el Senado, junto con las compañeras y compañeras de Euskal Herria Bildu en el conjunto de las instituciones donde estamos, ¿no? Pero digamos que por el foco que pueda tener el Congreso y el Senado a mí me parece, me estimula y me halaga que esa labor que estamos haciendo esté siendo reconocida en términos de una mayor aceptación fuera de nuestras fronteras, porque no es que nos tengamos que homologar ni legitimar allí, pero yo creo que es bueno que la gente en el Estado pues entienda que lo que le han dicho que era Euskal Herria Bildu, pues gente como Ayuso, como Tony Cantó y demás, es decir, eminencias intelectuales como esas, pues a lo mejor no era realmente lo que éramos, sino aquello que desean proyectar que somos para que no se les caigan abajo sus chiringuitos, porque aquí sí que creo que podemos hablar de chiringuitos cuando hablamos de Tony Cantó, ¿no? Electricidad por las nubes, gas por las nubes, precios por las nubes, ¿son correctas las medidas, en primer lugar, las que está tomando el gobierno español, que ustedes también participan en ello, o son solo parches? En términos generales no van en la mala dirección, pero son totalmente insuficientes. Nosotros se lo hemos dicho por activa y por pasiva al presidente del gobierno y a las vicepresidentas y ministras y ministros de turno cada semana, que nos vemos siempre forzados a una especie de lógica temporal que hace que lo que estamos discutiendo tenga que volver a ser discutido dentro de tres meses, es decir, aquello que estamos aprobando, validando como el escudo social, como las medidas estructurales, bueno, las medidas coyunturales para hacer frente a esta crisis, tengamos que ir revalidándolas, pues no se va a decir si mes tras mes, pero al menos tres meses cada tres meses, porque la realidad es que nuestras vidas han cambiado y cambian también el horizonte vital para el conjunto de la población durante muchos años, y quien no quiera ver eso está absolutamente desnortado. Es que la lucha contra el cambio climático no era un capricho progre, es que realmente el cambio climático va a afectar a nuestras vidas, que se deserticen más zonas va a hacer que sean menos productivas, que esas zonas sean menos productivas va a hacer que haya más hambruna o que haya más desplazamientos de gente, eso va a generar tensiones en los lugares a los que llegan, es decir, estamos en un mundo cambiante y esa realidad puedes cerrar los ojos y no verla o pensar que como a ti no te va a tocar vivirla en sus términos más duros, pues no te importa, pero si tú quieres dejar un mundo un poquito mejor o por lo menos no más dañado de lo que tú lo has encontrado, pues te das cuenta que todo eso te interpela y eso, esa lectura así como más global, que igual la gente dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el precio de la luz o con que ello te ha que pagar el carburante a no sé cuánto? Pues nos está afectando día a día y lo que le pedimos a este gobierno que se dice el más progresista de la historia es que entienda que hacen falta cambios estructurales y que cambios estructurales significan dar un giro de timón brusco hacia otro horizonte porque al que íbamos, este de la lógica neoliberal y del consumismo atroz o del turbocapitalismo que se dice, no nos lleva a ningún puerto bueno y que lo que hay que hacer es virar hacia un proyecto que ponga la vida en el centro, que haga de la transformación económica también un elemento de compatibilidad con la necesaria transformación ecológica o con la apuesta por un mundo diferente y que nos lleve hacia ahí y eso es lo que nosotros insistimos una y otra vez, de nada sirve rebajar 20 céntimos los impuestos al diésel si luego las patronales del sector deciden que ese mismo día te hacen una subida del carburante de la misma cantidad que aquí lo que te rebajan y algunos amenazan con huelga, es que las élites económicas no se presentan en las elecciones pero siguen teniendo la manija, siguen teniendo el poder en el Estado español es decir, cuando Sánchez Galán, el presidente Iberdrola, decidió amenazar al gobierno porque el gobierno iba a poner y puso en marcha una cosa que se llamaba el impuesto al beneficio caído del cielo, que es aquel beneficio que no estimaban y que tiene que ver con los precios y no voy a perder mucho tiempo en explicar esto de cómo afecta el gas a la factura porque yo creo que a estas alturas lo sabemos todo por ejemplo del solomillo y la carne más barata, pero cuando se decide hacer algo que es rascarles los bolsillos un poco más a los que se están forrando durante esta crisis que estamos viviendo y las empresas energéticas son el más claro ejemplo pues de repente deciden iniciar una campaña de amenaza y chantaje y echan para atrás al propio gobierno que en seis semanas retira la medida pues nosotros creemos que eso va a ser una tónica y que a eso tú puedes mirar para otro lado intentar buscar espacios de cohabitación y de relación normal con esas empresas o puedes decirles, mira, represento a la mayoría, yo me presento a las elecciones a mí me vota la gente para que haga determinadas cosas porque eso es lo que me comprometo a hacer y lo voy a hacer y si eso significa que voy a tener que confrontar contigo lo haré y si eso significa que tengo que poner encima de la mesa una reforma fiscal que haga que de verdad quien más tiene más pague y que haya impuestos a las grandes fortunas a la banca a la que se le dieron 60.600 millones de euros y no han devuelto un solo duro que se les haga al oligopolio eléctrico que paguen mucho más de lo que están pagando y que las empresas de IBEX 35 que han tenido beneficios de más del 20% paguen lo que realmente tienen que pagar, pues lo siento mucho pero es que para eso nos votan ¿Cree que es posible la intervención estatal, por ejemplo, la intervención de las eléctricas? Claro que es posible, otra cosa es que quieran hacerla Le pregunto esto porque algunas están en manos de China o de Italia Sí, sí, por eso es que el caso más claro es el de Endesa Endesa era una empresa que todo el mundo puede ver en las redes que era una empresa estatal que se privatizó como muchas otras empresas en el Estado español para dar cobijo a expolíticos y a grandes empresarios de este país que sigan forrándose con... Creo que el último nombramiento que hemos visto en eléctricas es Aceves, quizás en mi duda, ¿no? Bueno, no, ha habido más, Aceves... Diego, por último, ¿eh? Sí, bueno, Aceves le han puesto ahora otro puesto más lustroso y ahora va a ganar, pues creo que doscientos y pico mil euros al año Eso está ajustadito, sí Es una cosa pequeña, sí, además, pues compatible con otros, pues esto ni siquiera acaba ahí Sí, pero, como digo, es que al final las eléctricas llevan mucho tiempo haciéndolo a agosto y lo llevan haciendo a costa de todos y lo están haciendo además con recursos que eran de todos porque, claro, aquí no estamos hablando de un empresario que se ha inventado a sí mismo que ha descubierto una idea de negocio innovadora y que la ha peleado y que la lleva hacia adelante, ¿no? Estamos hablando de empresarios que han sabido, por su capacidad de compra, diría del poder político, hacerse con empresas que eran públicas como Endesa para estrujar el beneficio al máximo y es que Endesa, uno de sus socios principales es Enel y Enel es la empresa nacional de electricidad italiana Luego, nada parece que señale que no se pueda nacionalizar sectores estratégicos pero en cualquier caso, es que la propia constitución española en diferentes artículos, pero hay uno, el 128, en el que lo dice expresamente que dice que cualquier recurso del país, sea público o privado sea cual fuere su naturalidad, su titularidad estará al servicio del Estado en determinados momentos o circunstancias pues yo creo que si la energía parece que es necesaria para todo hasta para que haya luz en este plato y no digo para cuantas cosas más pues parece evidente que estamos hablando de un sector estratégico y si estamos hablando de un sector estratégico no entiendo por qué no se puede intervenir cuando sabemos que mucha gente ve empobrecer sus condiciones materiales ve empeorar su vida porque no puede hacer frente a esta escalada de gastos y a esta escalada de precios Pues eso voy, con la inflación casi al 10% ¿los salarios deben subir lo mismo? Desde luego lo que no se puede hacer es perder capacidad adquisitiva no puede ser que los trabajadores y trabajadoras tengan que ver cómo buscar una nueva vuelta a la villa de su cinturón y apretarse un poquito más para que sigamos viendo este espectáculo indecente de grandes beneficios de juntas generales de accionistas donde el empresario de turno pues dice que han tenido beneficios récord y que además pues se van a subir los sueldos ellos mismos porque han cumplido los objetivos porque una parte de los salarios de esta gente que tanto nos escandalizan desde el presidente Iberdrola cuando gana 12.000 euros al día al día, no digo al mes, digo al día cuando los está ganando tiene que ver con el cumplimiento de objetivos es decir, la mitad de su salario tiene que ver con que cumplan unos objetivos y claro, como no los van a cumplir si ellos tienen la sartén por el mango siempre pues yo creo que es que lo que no toca desde luego es que los salarios se devalúen y lo que tenemos que hacer en todo caso es políticas que permitan que los y las trabajadoras tengan capacidad adquisitiva porque es que tener capacidad adquisitiva ni siquiera es un privilegio es que es una necesidad es que si no tienes capacidad adquisitiva no podrás dar una alimentación adecuada a los tuyos no podrás mantener unos niveles de vida digna y tendrás que vivir en eso que en estas sociedades opulentas, ricas y que se dicen modernas pues parece que se ha naturalizado que es que tenga que haber un sector de la población nunca inferior al 17-18% y aquí estoy hablando de muchos millones en el Estado español y de varias decenas de miles en Euskal Herria que tienen que ser pobres de solemnidad para que el resto pueda mantener su estatus en algunos lugares dicen que no existen que no los ven que no los quieras ver no hay que decir que no existen esto es como muy de los niños si cierro los ojos no existen creo que se entiende la ironía en la radio en este caso bueno, le he de decir al presidente de la patronal española a Garamendi estos días que no le gusta que le digan que los empresarios no pueden despedir que cuando despiden no lo hacen por afición no, lo harán por deporte cuando despiden y tienen porque la propia reforma laboral se lo permite y porque incluso la modificación que se hizo por parte de este gobierno de PSOE y Unidas Podemos se lo sigue permitiendo con el artículo 41 y otros del estatuto de los trabajadores a las empresas se les permite que por razones técnicas, organizativas u económicas puedan provocar reestructuraciones de plantilla se están dando casos en los que empresas que han tenido beneficios el año anterior deciden promover despidos y lo hacen porque deciden cambiar los lugares de producción deslocalizar para que se me entienda muy bien aunque se han llevado una pasta en ayudas públicas durante el tiempo en el que ha estado ahí o por otro tipo de cuestiones por tanto, yo no sé si es un capricho pero que es una práctica muy habitual y muy recurrente desde luego porque lo que nunca he visto es que se rebajen los sueldos los miembros de los consejos de dirección y de los consejos de las empresas normalmente lo que veo es que se decide despedir a gente como digo, aunque tengan beneficios y eso se lo permite la legislación y se lo permite por desgracia y por eso fuimos críticos la actual reforma del mercado laboral porque sigue estando en el Estatuto de los Trabajadores esa cláusula, esa posibilidad para que despidan aun cuando tengan beneficios por algo tan etéreo como razones técnicas u organizativas de las medidas del gobierno máscara y las diputaciones no le voy a preguntar porque ayer por ejemplo en el Parlamento de las Ondas su compañero Iker Casanova y el resto de partidos ya hablaron de este argumento y esperaremos a la ronda que inicia el Endacari mañana lunes pero sí que le voy a recordar una frase suya coincidiendo con el Congreso del PP que ha entronizado a Núñez entre comillas yo creo que Pablo Casano se cree o le hacen creer que va a ser el próximo presidente del gobierno pero yo tendría bastante cuidado quizás más cuidado que de mis avisarios políticos de mis supuestos aliados o en este caso aliadas políticas pues yo te hace bastante tiempo en toda la diana señor Batuté estoy por hacer un consultorio esto en la tele para ver si la dió esto es hace unos cuantos meses a ti de poco mérito era muy previsible era muy previsible porque yo creo que el Partido Popular y no solo el Partido Popular sino la derecha en general son más parecido a una pecera con pirañas que a una asamblea democrática entonces no era no era muy extraño augurarle un escenario como ese o un episodio como el que ha vivido también dije en su momento que él quería pasar a la historia como presidente del gobierno de España durante el tiempo que lo pudiera ser y por tanto como uno de los grandes padres de la casa de la derecha española y al final ha pasado a la historia pues como Hernández Mancha como una cosa que tienes que buscar en los libros de historia para saber quién es y dentro de 10 años hablará de Casado en esos términos y ahora estamos oyendo toda esta historia del Congreso del Partido Popular y estamos viendo también pues una especie de revival ¿no? de viejas glorias por ejemplo con Iturgay y otra gente así que bueno yo creo que sigue siendo lo mismo al final el envoltorio puede ser diferente con Feijó pero el contenido es decir el producto sigue siendo el mismo es un producto rancio es un producto además perjudicial para nuestra salud en estos momentos ha mencionado usted algo al comienzo de la charla en estos momentos da la impresión da la impresión me corrige que lo único que une al gobierno de coalición internamente y a los partidos que le sustentan es que temen que lo que pueda venir tras unas elecciones sea peor o hay algo más que une a estas formaciones y al gobierno sí que la amenaza de la extrema derecha y la derecha extrema del Partido Popular y de Vox que ya no es sólo una hipótesis sino que es un hecho fáctico y probado porque ahí están gobernando en Castilla y León recientemente para no oírnos otros episodios en los que se dan el apoyo pero no son parte del gobierno y demás pues ahí ya están en lo que sería un gobierno de coalición digamos claro rotundo y sin matices pues es un peligro real y es evidente que ese gobierno supone un retroceso en nuestros derechos y en nuestras libertades porque a ellos no les molesta a esta gente no les molesta siquiera que estemos lo que les molesta es que existamos o sea no les molesta lo que decimos en el Congreso o que saquemos tantos o cuantos votos lo que les molesta es que existamos porque certifica de alguna manera su derrota porque sus victorias siempre quiere que sean por aplastamiento por eliminación del rival y por tanto si ellos obtienen el poder pues es muy cierto muy veraz que nuestros derechos nuestras libertades nuestra propia voluntad de ser una república vasca libre y soberana se verán seriamente amenazadas eso es evidente que genera un efecto defensivo y que hace que digamos bueno este gobierno está haciendo muy pocas cosas para lo que debería hacer este gobierno está demasiado satisfecho con su condición de progresista sin darse cuenta de que hace falta un proyecto de transformación radical que ponga la vida en el centro y que nos haga pivotar hacia espacios de ensanchamiento de libertades y que nos lleve además a un fortalecimiento de lo público como elemento que haga de contrapeso hacia una realidad demasiado escorada a los intereses y beneficios de las élites y hacemos esa crítica pero como digo a la vez somos conscientes de que lo que viene como alternativa en los vientos de cola del Estado español pues tampoco nos va a dar nada mejor no se acaba con la acción porque tanto en el tema de Ucrania como en el tema del Sahara sobre todo mirando la parte socialista vamos han sido palpables y me imagino que serán palpables las diferencias y contradicciones en esas materias sí y lo más preocupante ahora que sacas el tema de Ucrania para mí lo más preocupante es que compremos el discurso militarista el discurso de que la solución a los conflictos pues en términos militares es tan válida como cualquier otra de que cualquier Estado para defender para defender la paz tiene que armarse hasta los dientes yo vengo de una cultura antimilitarista y he peleado pues bueno he peleado es decir he sostentado toda mi vida principios que tienen que ver con la no violencia con el diálogo con la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas y me veo muy sorprendido con esta especie de espíritu y ardor guerrero que le ha entrado a la gente probablemente porque este gobierno lo está permitiendo venimos además de un pueblo que dijo no a la OTAN y sin embargo hoy vemos que parece que hay que no solo estar en la OTAN sino ser el alumno pelota de la clase de la OTAN para con Estados Unidos y a mí eso me preocupa mucho porque yo creo que se puede estar en contra de la invasión rusa a Ucrania a una nación soberana como es Ucrania con independencia la valoración que pudieras hacer antes durante o después de ese gobierno de Ucrania se puede estar en contra de esa invasión rusa porque creo que hay que estar en contra pero a la vez se puede apostar por proyectos que no signifiquen más dinero para armas y más dinero para formar y fortalecer ejércitos en lugar de otras cosas porque en realidad y eso creo que se entiende bastante bien la medicina cura pero las armas no la educación forma espíritu crítico pero el ejército no recordando el tema que recordamos también a un compañero periodista Pablo González que continúa presa incomunicado en Bolonia un país de la Unión Europea no lo olvidemos y con bastante dejadez por parte del gobierno central a la hora de informar esta semana que lo presentamos les pregunta además al respecto la contestación la verdad no fue más allá de lo que quizás he comentado ahora mismo yo en esta frase de unas cuantas palabras también vi por ejemplo a su compañero en el Parlamento Europeo visitando también el Sáhara y demás bueno cuestiones interesantes lo que nos pasa siempre es que charlaríamos charlaríamos pero se nos acaba el tiempo a veces le pedimos al entrevistado a la entrevistada para cerrar el programa una canción bueno en este caso la voy a poner yo son ilegales tiempos nuevos tiempos salvajes no sé si encaja mucho con lo que estamos viviendo yo creo que en parte o en mucha parte sí pero le voy a coger no sé si a contrapié pero voy a pedir un libro una lectura una recomendación que nos haga a ver me estoy leyendo dos ahora que me estoy atrapadísimo unos antifascistas de Miquel Ramos y el otro es el de Jonathan Martínez que aparte de ser un gran amigo es un gran escritor y que acaba de publicar ahora y que recomiendo vivamente también porque es un juego literario que nos interpela a nosotros y a nosotras mismas porque nos habla de todos los relatos olvidados de todas las historias se llama la historia olvidada de todas las historias olvidadas de aquellos que cuentan la historia que siempre son los vencedores pero que siempre dejan detrás muchos relatos que merecen la pena conocerse y Miquel Ramos yo creo que es una de las personas más que sabe más de lo que fueron los movimientos fascistas neonazis por lo largo de los años pero sobre todo en los 90 como se paró en la calle esos movimientos sí, sí, pero esos dos antifascistas y la historia olvidada pues los apuntamos Oscar Batute como siempre un placer que nos haya acompañado este domingo a vosotros y bueno buena semana pues sí, bueno a disfrutar el domingo que todavía queda algo y luego buena y dura semana será a vosotros a vosotros a vosotros